Kairos está muy roto y como ya les demostré que Garena no se pierde ninguno de mis vídeos adivinen qué va a suceder Pues sí, es muy probable que se venga un nerfeo a Kairos ya que todos estos días me la he pasado demostrando lo roto que está Por lo cual señores, es momento de aprovechar al máximo la habilidad El día de hoy les traigo las mejores combinaciones de habilidades con este personaje Ya que he dedicado muchas horas a probar todas las combinaciones posibles y he sacado las mejores Pero además de eso, el día de hoy les traigo una guía definitiva de cómo sacarle todo el provecho a esta habilidad Lo primero que tienen que aprender si quieren dominar este personaje es a administrar el EP Como pueden darse cuenta traigo al profesor y traigo a Kairos Entonces tengo doble regeneración de EP con lo cual como pueden ver tengo una hoguera La cual todavía he decidido no gastar porque todavía no es necesario Aquí nos íbamos a encontrar al primer enemigo, ahí agarramos, lo reventamos Y aquí viene la primera habilidad obligatoria con Kairos muchachos y es la habilidad de Miguel Entonces ya aquí tendríamos a Kairos activo porque el EP llegó hasta el máximo Entonces aquí al hacerle daño a un enemigo así sea para rematarlo como pueden ver Kairos se comienza a consumir, ahí se va consumiendo poco a poco Esto se lo voy a colocar en cámara rápida para que ustedes se den cuenta Presten mucha atención al EP El EP gente cuando esto pase no hagan nada, no activen el modo de EP No hagan absolutamente nada por activarlo nuevamente O sea porque su EP suba porque él tiene que bajar hasta cero Una vez baje hasta cero luego vuelve y sube hasta 200 y así sucesivamente Tengan en cuenta gente de que cada vez que ustedes le disparen a un enemigo Vean por ejemplo aquí tengo mi EP cargado, tengo a Kairos activo Gente otra cosa guíense mucho de los colores y de los sonidos Cada vez que Kairos se activa hace un sonido y se pone como de color púrpura el EP Con lo cual gente cada vez que tengan su barra de EP de color púrpura Vean ahí tiene que llegar hasta cero nuevamente el EP Entonces una vez el EP llega a cero aquí si me puedo tirar una fogata Porque necesito cargar EP rápidamente Tienen que gente entender de que cuando ustedes le disparen a un enemigo Así le hagan uno de daño Kairos se va a activar Porque la habilidad lo único que entiende es que acaban de entrar a un combate Y de ahí luego baja hasta cero Luego de que baja hasta cero aquí como pueden ver sube hasta 200 Y vuelve y se reinicia el ciclo Pero vean aquí reviento a este enemigo como pudieron darse cuenta Vean este detalle de la animación es muy importante Que siempre estén muy atentos a las animaciones chicos Porque las animaciones van a ser claves para saber si ya le reventaron el chaleco al enemigo Aquí como pueden ver ya reventé a ese enemigo El EP llega hasta cero Pero cual es entonces la clave de Miguel si el EP igual tiene que llegar hasta cero Kairos? Resulta gente que con Miguel ahí como pueden ver Bueno no lo alcancé a derribar Si de hecho si lo derribé Y vean el EP se carga hasta 200 Y así tenga que llegar a cero Miguel nos va a dar como digamos que un poquito de EP adicional Lo cual va a significar en tener tiempo adicional con penetración de armadura A lo que el EP llegue a cero Y por ejemplo estén en un combate así como estoy acá Ahí si se gastan su hoguera Y como pueden ver llegamos a 200 nuevamente Y esto gente es una guía de más o menos como tienen que administrar su EP En una partida como pueden ver en casi creo Creo que el 90% de los enfrentamientos tuve a Kairos disponible Con lo cual considero que fue una excelente administración del EP Y así es como se vería una partida administrando bien el EP Como les comenté gente así ustedes tengan la fogata al inicio de la partida Yo nunca recomiendo que se gasten su fogata muchachos ¿Por qué? Porque es fácil de que consigan una kill Por ejemplo vean aquí conseguí una kill Active a Miguel totalmente Y luego el EP tenía que bajar Entonces ¿Qué pasa? Que también hay muchísimos hongos virtuales de estos De los que te dan EP también Los cuales te van a ser súper útil con Kairos Vean por ejemplo ahí derribo un enemigo Activo a Miguel Pero Kairos no va a disminuir ¿Y por qué Kairos no va a disminuir? Porque no he hecho ningún daño Entonces vean aquí si reviento a ese enemigo con Kairos Y vuelve y me sube el EP Así el EP tenga que llegar a cero Igual tengo tiempo extra porque acabo de usar a Miguel gente Yo sé que al inicio gente es un poco enredado Porque a mí también me costaba mucho Y vean ustedes dirán que hacer es pero por qué tiraste esa fogata Y si igual tu EP tiene que llegar a cero La tira gente para poder enfrentarme a este enemigo Y tener la penetración de armadura Yo sabía que igual mi EP tenía que llegar a cero Pero yo necesitaba aprovechar la penetración de armadura Vean ahí reventamos a ese enemigo Y inmediatamente el EP comienza a bajar No se asusten cuando su EP esté bajando Ni sientan de que ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? No gente no, no, no se asusten Que eso es completamente normal chicos Es completamente normal Vean aquí me encuentro un enemigo Ya el EP va a comenzar a bajar por ley Pero por ley también tengo mucha penetración de armadura Con lo cual como pueden ver Con un solo escopetazo en seco Que le metí a quemarropa Ya lo detonarían Por acá nos íbamos a bajar otro más Haciéndonos de esa manera nuestra séptima kill Y aquí lo que les comentaba ¿Qué suelo hacer yo gente? Bueno aquí mi compañero iba a ganar la partida ¿Qué suelo hacer yo gente? Cuando ya el EP tenga que bajar Como de todas maneras va a bajar Se activan el modo de vida del profesor Y le sacan mucha curación también a SP Que de igual manera tiene que bajar Ahora gente Kairos funciona mejor con ciertas armas Y esto lo estuve probando también Una de ellas son los rifles de tirador Como pueden ver gente Le quemamos Vean ahí acabo de quemar Dos chalecos como si fueran nada Gente literalmente como si fueran nada Otra arma bastante buena chicos Es la MP5 Y ustedes dirán ¿Pero por qué la MP5 Cáceres? Y es que gente La MP5 es un arma que tiene mucha velocidad de disparo Pero no tiene penetración de armadura Entonces al tener a Kairos activado Vamos a ganar penetración de armadura Con un arma que detona muy fuerte Como pueden ver gente Aquí uso la parafal también Y vean Cualquier arma que tenga muy buen daño Va a ser tipo parafal Tipo groza Tipo un rifle de tirador Tipo SKS Algo así Cualquier arma gente Que tenga muy buena velocidad de disparo O muy buen daño Va a ser un elemento bastante bueno Que no les recomiendo Por ejemplo armas como la AUG Armas de ese tipo Que son muy imprecisas Por ejemplo el AK Tampoco las recomiendo Las estuve probando No las recomiendo definitivamente Con Kyro gente ¿Por qué? Porque con este personaje Por ejemplo Vean con la SCAR Lo que detonamos Con este personaje Necesitan precisión El daño El daño Te lo da la habilidad Y la velocidad de disparo Da igual Cuando tienes tanta penetración De armadura Vean este clip Con la MP5 Lo que les comentaba Aquí agarramos Nos cubrimos bien Y vean Así gente La MP5 No tenga mucha penetración De armadura de base Cuando tenemos a Kyro Es que vean eso La MP5 Más Kyro gente Siento que es necesario Hacerle otro video Pero de las armas de corta Siento que puede estar Incluso más rota Que con cualquier escopeta Ahora Ustedes se estarán preguntando Cáceres Pero ¿Con qué combinamos A Kyro? Y bueno Les traigo dos combinaciones En estos clips Que les voy a mostrar A continuación La primera combinación Gente es Porín como mascota Van a colocarse Al profesor K Van a colocarse Al personaje de Justin Van a colocarse A Miguel Y van a colocarse A Kyro Evidentemente Esta combinación Es muy buena Y esta realmente Es la que yo Más les recomiendo ¿Por qué? Porque aquí Como pueden darse cuenta Vean toda la resistencia Que nos da Justin Entonces ustedes dirán Cáceres Pero Justin Se va a comer todo el EP No Porque para eso Vamos a tener a Miguel Entonces Miguel Va a ser Digamos que la gasolina Que va a alimentar La resistencia de Justin La curación del profesor Y también La resistencia Y la absorción De daño Que nos da La habilidad De Justin Gente La verdad gente Esta es mi combinación Favorita Con Kyro Muchachos Hay mucha gente Que me dice Ay Cáceres Pero yo tengo esta Que es mejor No gente Les voy a explicar Por qué Esta es tan op Gente Porque es que vean Las tres habilidades Que tenemos Giran en torno A una O sea Tenemos cuatro habilidades Y la cual Miguel Es como si recargara Todas las demás Porque con el profesor Nos vamos a curar mucho Con Justin Vamos a tener reducción De daño Con Porin Vamos con la mascota De Porin Porque poquitico Estamos hablando De Porin Que lo voy a traer De hecho en otro video Con Porin Gente Vamos a estar reduciendo También ese daño A la armadura Y recuerden Que Porin Gente Tiene algo Y es que no Nos pueden dañar La armadura Con lo cual Gente Porin Sería un counter Perfecto Para Kyros Gente Ya por acá Estaba finalizando La partida Y como pueden darse cuenta Es una combinación Muy muy buena Pero ahora vamos Con otra combinación Gente La cual también Me gusta bastante Y aquí vamos a hacer Unos pequeños cambios El primer cambio Que vamos a hacer Es que vamos a cambiar A Porin Por Lutrino Gente Para los que no sepan Lutrino Nos va a dar EP Cada vez que nos tiremos Un botiquín Y vamos a cambiarnos A Justin Por el personaje De Mad Sin Muchachos Justin Por Mad Sin Y ustedes dirán ¿Por qué? Porque vean Vamos a tener Mucha regeneración Rápida Es decir Vamos a poder tirar Botiquines Muy muy rápidamente Esta combinación Lo bueno Es que Mad Sin Y Lutrino Son muy buen combo Ya que Lutrino Te va a dar EP Y Mad Sin Te va a poder hacer Curar muy rápido Sin embargo Yo personalmente Prefiero la primera Combinación Que les traje Ya por acá Ya vamos llegando Al final de la partida Y nada señores Dejen un like Recuerden que subo videos Todos los días Suscribanse al canal Y ativen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Cuídense mucho Y chao chao señores